Doctora, ¿usted cree que va a haber un repunte? Como si vemos esta dualidad, esta situación que comentamos, ¿estamos frente a un repunte o no necesariamente? Pues mira, yo creo que una cosa es creer y otra cosa es lo que vienen en los datos. Yo creo que ha habido mucha confusión y parte de la confusión es la confusión en el mensaje y eso se ve reflejado en lo que dice el doctor. Sí, por una parte ha habido contradicciones desde la manera en la que el mensaje pasa a través a la población y esas contradicciones se hacen notar en el día a día en la sociedad, sí, en las fiestas, en las contradicciones que tú mismo dices, está abierto un restaurante y no se le permite a la señora vender elotes, ¿no? Hay una contradicción. Nuestra estrategia nacional no se ha prestado al cambio. No ha habido un golpe de timón, no ha habido una detracción de alguna toma de decisión, no ha habido una aceptación de, ok, creo que nos equivocamos, hay que hacer esto. Y eso también permea. No nos permitimos, o creo que nuestro gobierno no se está permitiendo aceptar algunas equivocaciones y poner un rumbo diferente, que yo creo que es válido. Todos los gobiernos lo han hecho. Empezaron con una estrategia y terminaron con otra o van adaptando a cómo se van moviendo. Yo sí considero que no podemos adoptar estrategias, copiar estrategias de otros países porque nuestra condición social, económica, poblacional, local es completamente diferente. Pero lo que sí creo es que debemos de ir adaptando o debimos de haber adaptado nuestra estrategia de acuerdo a lo que fuimos observando y de acuerdo a lo que las comunidades científicas, médicas dicen. Y nos hemos, creo que nos hemos resistido a recular en algunos momentos y a tomar un cambio de decisión. Pero en términos de política pública, doctora, usted ahorita mencionaba, ha habido decisiones equivocadas, tuvieron que haberse reconocido errores. ¿Usted qué, en este momento, qué cambiaría? O sea, si usted en este momento tuviera esa posibilidad de incidir, ¿qué diría? Tenemos que hacer esto, tenemos que cambiar esto. ¿Cuál sería esa decisión que habría que tomar? Yo lo primero que cambiaría sería la inversión destinada a ciencia en nuestro país para el desarrollo de vacunas propias. O sea, definitivamente, si uno evalúa los millones que se han invertido para desarrollar plataformas vacunales propias, digo plataformas porque vamos a tener que desarrollar otras vacunas pronto, de verdad es dinero insuficiente. Un desarrollo vacunal no se ejecuta con 5 millones de pesos, ni con 10 ni con 15. Se necesita realmente un compromiso del Estado en la primera fuente de inversión y posteriormente una apertura del Estado a que haya más inversiones para poder detonar el tema tecnológico. Yo hubiese apostado con mayor fuerza el esquema para generar investigación, vacunas propias y dispositivos de detección. De acuerdo. Sin duda, eso lo avise yo desde el principio. Doctor Francisco, usted qué hubiera, qué haría más bien, qué haría en este momento para cambiar el rumbo del manejo de la pandemia en el país, tomando en cuenta esta dualidad que estamos todavía con la pandemia presente y en el proceso de vacunación. Yo creo que aquí son tres áreas las que deben de modificarse. El área de investigación no solamente se ha olvidado, sino se ha delegado e incluso está cada vez más castigada. En el aspecto de la pandemia, evidentemente lo que necesitamos son mayor prevención. Y prevención implica el obligar a hacer el uso de cubrebocas obligatorio de una manera más estricta. Aumentar el número de pruebas que se hacen, porque el número de pruebas que se hacen es muy baja. Seguimos siendo el país 157 del mundo en pruebas por millón de habitante. Somos el tercer país con menos pruebas en América. Solamente nos ganan en menos pruebas Nicaragua y Haití. Entonces, eso habla de que las medidas de prevención que tú tienes, que es detección y cubrebocas, no las estás cumpliendo al 100%. Y luego, por el otro lado, si ya te enfocaste en vacunas, pues entonces a vacunar. Pero no a vacunar a 250 mil individuos, sino tienes que vacunar arriba de 550 o casi 600 mil individuos diarios. Podemos modificar la estrategia en cuanto a que el plan de vacunación tiene que estar abierto al Instituto Mexicano de Seguro Social, a las clínicas de salud, para que todos puedan tener posibilidad de vacunar a la iniciativa privada, evidentemente, porque de otra forma tiene centralizado esto y pues no te va a dar, no hay manera de que tú puedas lograr mayor ampliación de tu esquema de vacunación. Yo hoy veía que si seguimos al mismo ritmo a donde vamos para llegar al 70% de la población vacunada, todavía nos faltan 428 días a partir de hoy. Es decir, estaríamos terminando de vacunar el 70% por ahí del mes de agosto del 2022.